¡Oh, hace más agua y queso! ¡Santa, tan, marí, cual canto, ando ya! ¡Que acuyan la fiesta, oye, y que se ha! ¡Sahey, yo le he ganado, y yo hace más agua y queso! ¡Que Dios acorde, Dios acorde, Dios acorde, y yo hace más agua y queso! ¡Oh, hace más agua y queso, y yo hace más agua y queso! ¡Que Dios acorde, Dios acorde, y yo hace más agua y queso! ¡Que Dios acorde, Dios acorde, y que se ha! ¡Sahey, yo le he ganado, y yo hace más agua y queso! ¡Oh, hace más agua y queso, y yo hace más agua y queso! ¡Sahey, yo le he ganado, y yo hace más agua y queso! ¡Que Dios acorde, Dios acorde, y yo hace más agua y queso! ¡Que Dios acorde, Dios acorde, y yo hace más agua y queso! ¡Sahey, yo le he ganado, y yo hace más agua y queso! ¡Que Dios acorde, Dios acorde, y yo hace más agua y queso! Gracias por ver el video.